Esta vía, este paso lateral, es de vital importancia e interés nacional. El interés nacional está sobre un interés personal o particular. Estamos litigando como corresponde, más. Este dictamen no va a ser impedimento para que se atrase el desarrollo de una obra tan esperada. Vamos a llegar hasta la última instancia y hacer el llamado de atención a esta jueza que de manera temeraria va contra los intereses de todos los ciudadanos del país. Estamos trabajando para una espiral de seguridad que permita en nuestras vías que conectan con las provincias que representamos vías seguras, preventivas, porque de seguridad se trata el bienestar de todos los ciudadanos. Mano dura contra la inseguridad, mano dura contra los que delinquen, mano dura porque es lo único que necesitamos para volver a recuperar la paz y la convivencia pacífica. Más de 240 mujeres han caído en manos de la delincuencia como víctimas colaterales. ¿Es justo eso? No. Lo justo sería tener ese Ecuador que teníamos. Un plan que funcionó hace algunos años con Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil, bajó la inseguridad al 2%. Se trata de que la política de Estado garantice y que las ciudades y las provincias nos unamos. Sí, pero nos unamos con un plan, con una visión estratégica. Hay una empresa que está desarrollando una construcción de una camaronera. Inusual en la zona porque es una zona netamente agrícola, donde se produce arroz, caña de azúcar y adicionalmente maíz y soya. Y justo por esa vía está contratada ya la obra de la nueva vía que une el paso lateral Vagoyo, Juján. Vital construir esta vía. Nosotros tenemos desde el 2016, existe ya el permiso ambiental, la licencia ambiental. Pero aquí hay una empresa que está desarrollando una construcción de una camaronera y presentó una acción de protección ante una jueza, ella guachi. Ella guachi. Inmediatamente, sin leer documentos, se la presenta después a las 6 de la tarde, un día viernes, en hora de flagrancia. Y la jueza inmediatamente, el día lunes, nos mandó ya la aprobación y las medidas cautelares. Camaronera, que tiene 300 hectáreas y que cubre cerca de 2 kilómetros recorrió la vía, van a afectar significativamente también el comportamiento del próximo invierno. O sea que ya hay acciones también de parte de la ciudadanía, de los agricultores, de transportistas, de todos los sectores habitacionales e industriales que hay en el sector.